El Chacarita Juniors y el equipo de El Querétaro, Los Gallos Blancos, Diego Garay y Misael Espinosa. Mario Sanabrias, el técnico de Los Gallos Blancos, El Querétaro, con jugadores, algunos muy veteranos, como es el caso de Espinosa, del Guameru García, y otros más, Almir. Empezó anotando primero el Chacarita por Furios, batiendo el portero, Cabuto. Todos son armados esos equipos, jugadores de aquí y de allá, de todos lados. Sí, dos muy buenos porteros ayer, Navarro Montoya, el famoso mono que jugó en España, pero para muy bien todavía, está cerca de los 40 años. Y Rubey Cabuto, que salió de Atlas, Querétaro iba perdiendo 1 a 0, pero después le da la vuelta con anotaciones de Diego Garay y de Misael Espinosa, que con todo y su veteranía, pues sigue siendo un jugador que tiene sus chispazos de calidad. Un equipo que le viene bien el triunfo, porque había perdido casi todos los partidos de pretemporada, el Querétaro. ¿Cuánto tiempo bajo los palos del Boca Juniors, Navarro Montoya? Muchos años, sí. Sí, en España también. Aquí la problemática de Querétaro es cómo armas o cómo te identificas cuando traes jugadores de todos lados. Es realmente poco tiempo, es el segundo gol de Misael, poco tiempo para poder armar un grupo. Porque de alguna manera hay gente con capacidad, aquí está Misael, está Almir, hay gente con talento, pero cómo logras hacer realmente un bloque sólido cuando... Si camina este equipo del Monterrey con anillante...